Cuando lejos me encuentre de ti, cuando quieras que esté yo contigo No hallarás un recuerdo de mí, ni tendrás más amores conmigo Yo te juro que no volveré, aunque me haga pedazos la vida Si una vez con locura te amé, ya de mi alma estarás despedida No volveré, te lo juro por Dios que me mirá, te lo digo llorando de rabia No volveré, no pararé hasta ver que el niñando ha formado Un arroyo de olvido ha llegado, donde yo tu recuerdo ahogaré Fuimos nubes que el viento apartó, fuimos piedras que siempre chocamos Botas de agua que el sol resejó, borracheras que no terminaron En el tren de la ausencia me voy, mi boleto no tiene regreso Lo que tengas de mí te lo doy, pero no te devuelvo tus besos No volveré, te lo juro por Dios que me mirá Te lo digo llorando de rabia, no volveré No volveré, no pararé hasta ver que el niñando ha formado Un arroyo de olvido ha negado, donde yo tu recuerdo ahogaré Un arroyo de rabia, no volveré, no volveré